Mi nombre es Carlos Martínez, yo debía con impuestos, descuentos, sanciones e intereses debía aproximadamente 6 millones de pesos. En el día de hoy me acogía el beneficio, pagué exactamente 1.729.900 y el beneficio mío fue de 3.696. Ese es el momento oportuno, que hay que hacer un esfuerzo, de verdad, que yo sé que es un esfuerzo porque muchos tenemos destinado el dinero para educación o para otras situaciones, pero en este caso, ponerse al día uno en impuestos vehiculares permite a uno el día de mañana poder vender su carro tranquilamente y 4 millones son 4 millones.